Tú me ayudas a ir a creer mi filosofía Cuando tomas coches me siento en la cima Siento tus latidos que también me contaminan Tienes el poder de subirme la adrenalina Eres la canción que calma mi armonía Prometo a los sentidos que en breve vas a ser mía Ves que cambian mis sensatez Se paralizan mis pies Y no lo puedo creer Tal vez Seguí con esa actitud Voy a encenderte en la luz Para enseñarte el camino correcto Esta linda cita ciegas Que está fija y no hay respuesta Te estoy sintiendo a mi nena Con mucho temor Tú me ayudas a ir a creer mi filosofía Cuando tomas coches me siento en la cima Siento tus latidos que también me contaminan Tienes el poder de subirme la adrenalina Eres la canción que calma mi armonía Prometo a los sentidos que en breve vas a ser mía Lo que he soñado En tenerte en mi regalzo Con tus ojos, con tu abrazo Yo siento tus palpitaciones cerca de mi piel Es lo que me hace enloquecer Porque esta situación me pone en vitrina Soy un hombre afortunado Cumplice de tus mentiras Estoy enamorado de quien no conozco Déjame soñarte un poco Imagina tu mirada Que me calman las mañanas Tu beso te contamina Y me siento a la deriva Somos tres junto a la cama Esperando, deseando conocerte al fin Tu me ayudas a ir a creer en filosofía Cuando tú me escuchas Me siento la cima Siento tus latidos que también me contaminan Tienes el poder de subirme la adrenalina Eres la canción que calma mi armonía Prometo a los sentidos que en breve vas a ser mía Tu me ayudas a ir a creer en filosofía Tu me ayudas a ir a creer en filosofía Tu me ayudas a ir a creer en filosofía Tu me ayudas a ir a creer en filosofía Tu me ayudas a ir a creer en filosofía Tu me ayudas a ir a creer en filosofía Gracias por ver el video